viernes 3 de marzo del 2023 tenemos una cita regresa shingeki no kyojin recién se ha publicado el trailer de la conclusión aunque hay una pequeña trampa se ha presentado como cover 1 arco 1 esto quiere decir que no veremos el final yo pasaré a explicar el por qué esto puede ser algo positivo más que algo negativo más si ya conoces la conclusión del manga por parte de hajime isayama así que quédate que vamos a analizar primero el trailer y después iremos hablando de lo que puede significar el core 1 sin embargo grávate la fecha viernes 3 de marzo del 2023 shingeki no kyojin regresa en el trailer únicamente tenemos dos diálogos uno en el que eren dice que siempre ha estado rodeado de esas murallas y otro en el que exclama libertad ambos tienen un peso simbólico muy importante el primer plano que tenemos es el del inicio de la historia esto es muy importante para el final ya que es un mensaje oculto vemos a eren llorando en esa escena es cuando despertaba y le decía a mi casa que acababa de tener un sueño muy largo pero no recordaba de qué iba y también se cuestionaba el largo del cabello de mi casa en ese entonces originalmente weed studio para el primer capítulo hizo una interpretación original de lo que hubiese sido ese sueño de eren que no recordaba con una serie de imágenes que nos dieron para pensar te las voy a poner a continuación y me gustaría que piensas que puede hacer el equipo de mapa con esto únicamente fue hecho por el equipo del anime que ahora está trabajando en la parte final de ahí pasamos al retumbar de la tierra y las consecuencias por el mundo como los colosales arrasan con los pueblos la verdad que esto nos deja ver el apartado técnico mapa ha mejorado bastante el moldeado algo que me llamó la atención a primera vista fue tener mejor perspectiva de cómo camina el titán de eren algo que en el manga nos aprecia por lo que estos primeros planos de él son extraordinarios además de que las caras de los colosales también se vea dicho representaba un reto para los animadores sin duda estamos viendo un hito para el anime anteriormente en el canal hemos mencionado como grandes estudios como ghibli y sobre todo hayao miyas aquí con su historia de nausicaa tenía en mente a estos gigantes destructores por lo que el creador del mismísimo ghibli estaría ansioso de ver esto los colosales arrasando el mundo son una referencia al capítulo 134 titulado en el abismo de la desesperación sin ánimo de spoiler en algunos momentos el retumbar de la tierra se torna algo metafórico y el plano protagonista eren exclamando libertad con los brazos abiertos esto aparecerá en el primer episodio y tiene una carga emocional bastante intensa en lo que será la conclusión del primer capítulo vemos lo que está experimentando eren mientras el mundo es arrasado sólo que en el contexto del manga poco a poco va teniendo un significado horrible sin embargo esa es la libertad según eren un detalle interesante es el extra de la estatua de gelos y los cuerpos incinerados de los humanos esta estatua representaba a eros de marley si prestaste atención recordarás que willy tibur lo presentó como el héroe que terminó con la gran guerra de los titanes la razón por la que se crearon las murallas hechas de colosales que ahora arrasan al mundo por lo que incluso podríamos tener mejor información de lo que está ocurriendo sin su voz a saque yo con la izquierda por erwin y nada más para avisar que a partir de este punto vamos a hablar con spoilers del por qué se puede dividir en dos arcos ya que se anunció que ésta será la primera parte lo que vamos a ver a partir de marzo será la primera de dos partes que cerrarán la trama para muchos puede parecer una mala noticia y que nos están cargando pero si ya leíste el manga la verdad es que esto puede significar una buena noticia y es de lo que voy a hablar a partir del punto con spoilers pero sin arruinarte la trama solo tienes que saber que cuando concluyó el manga hubieron unas hojas extra cuando se publicó la impresión del volumen 34 y se llama nos enseñó un epílogo que es un epílogo un epílogo nos da un vistazo a años después del final de la obra que pasó con los personajes bueno pues ese epílogo terminó levantando más dudas entre los mismos fanáticos sobre todo con ciertos elementos que el autor dejó aparentemente sin aclarar es de ahí de donde estudio mapa puede entregarnos un epílogo más extenso es decir conectar un poco mejor las ideas de isayama como ya hemos platicado en otros vídeos cuando shingeki no kyojin terminó estudio mapa ya se encargaba de la animación de la temporada final por lo que el equipo estuvo trabajando en conjunto así que parte de la intención de que estudio mapa tomase la serie era finalizar a la par del manga del capítulo 139 y se llama se reunió con el equipo de mapa el final fue publicado en manga pero no hay que descartar una posible sorpresa en lo que respecta a explicaciones y otros elementos e incluso hasta un final extendido digamos que van a aportarle más a este cierre sin embargo yo creo que la otra parte se estaría publicando más adelante este año los no lectores del manga no tienen idea del reto que será animar tantas cosas porque en verdad es una absoluta locura en determinado punto pero ya iremos hablando de ello en la parte con spoiler ahora sí sin su voz ha salido yo con la derecha y hasta aquí la parte sin esponja siendo francos dentro del trailer no hay ningún spoiler evidente más allá de lo simbólico que es la escena inicial de eren y mi casa bajo el árbol si recordarán en el capítulo 138 que es el momento en el que mi casa le quita la vida a eren y también termina el retumbar de la tierra al coltar en la cabeza es quizá llama nos crea un paralelo con este momento enseñándonos una vía alterna en la cual el retumbar de la tierra jamás ocurrió y eren y mi casa huyeron juntos como te dije y tu estudio agregó un sueño original de eren para el anime pero hay una diferencia importante con el manga y es que originalmente en 2009 en el capítulo 1 hecho por isayama eren soñaba con mi casa diciéndole hasta pronto y en eso se basa en el momento en el que mi casa se despide de él antes de matarle un elemento que me llama mucho la atención es el de elos de marley la estatua tiene muchísima importancia en este trailer y como veremos más adelante en el retumbar de la tierra precisamente los titanes martillos de guerra me parece que terminan recreando una escena similar al abatir a reiner por lo que hay ciertos detalles interesantes en lo visual que se han estado rescatando vuelvo a prender la cámara para platicar un poco más cómodos porque dividirlo en dos partes primero que nada hay que entender que es un reto de animación y que estudio mapa tiene un montón de proyectos de hecho con vinlan saga saliendo desde ya desde enero ayer lunes salió el primer capítulo tienen mucho trabajo sin embargo de por si ataque con titan es especialmente un reto porque como sabrán en determinado punto aparecen todos los titanes de épocas pasadas y se vuelve un battle royal yo personalmente estoy esperando muchas escenas extendidas de los combates de los titanes de eras pasadas incluso como ya dije y se llama ya se reunía con el equipo de mapa por lo que creo que realmente pueden hacer algo más interesante incluso de lo que vimos en el manga con los titanes de épocas pasadas es decir enseñarnos más titanes más acción ya había mencionado antes una escena en la que mi casa se enfrentaba a los jagueristas y había una animación original pues algo así serían escenas extendidas de ahí yo creo que la gran batalla de los titanes será el enfoque de esta primera parte sin embargo el hecho de que nos dejen ver a eren como despertando del sueño también nos dice que estaríamos abarcando pues hasta el capítulo 138 que es cuando realmente la trama termina por lo que se me hace un poco extraño ese elemento realmente el en abriendo las alas y gritando libertad pues me pareció como un avance de lo que será este primer capítulo porque es el plano que más resalta ahora porque sería una buena noticia que haya dos partes como ya te dije existe un lapso entre las hojas sexta del final y se llama en el cual vemos varios saltos de tiempo a través de las eras o sea o sea después de que mi casa entierra la cabeza de eren se vuelve un árbol que es el centro de paradis y después vemos como el tiempo transcurre yo creo que realmente se puede hacer algo muy interesante con ese epílogo la verdad es que parece hecho hasta intencionalmente para que el anime se tome las libertades de enseñarnos qué fue lo que pasó con el conflicto entre la humanidad y eldia porque es el mensaje con el que termina cerrando la obra a final de cuentas con el mundo externo y los eldianos enfrentándose hasta que ya no queda nada más que un niño con su perro caminando justo al mismo árbol donde cae emir sólo que no está y mira ahí está eren por lo tanto existen muchas cosas que parecen no tener sentido ahora al menos desde lo que nos presentó y se llama en el manga pero si trabajaron en conjunto y si realmente el comité se puso de acuerdo para crear la experiencia en anime entonces me parece que tanto kodansha como mapa se pusieron de acuerdo para crear esta experiencia con el final de atacón titan porque en parte estamos conmemorando el décimo aniversario que comenzó with studio en 2013 que fue su primera obra entonces with studio arrancó y hay mucho de ese equipo que aún continúa si bien se extrañan grandes talentos pero grandísimos talentos es gran parte del mismo estudio que estuvo desde el 2013 entonces la intención es rendir homenaje a la obra y pues claramente cerrarla de la mejor manera yo verdaderamente me siento emocionado que exista una parte 2 porque pueden extender las ideas y pueden dejarnos mejor en claro qué fue lo que pasó entre la humanidad y paradis y por qué se destruyeron y cuál fue realmente el mensaje final de izayama y algo muy importante a recordar es él como mangaka una vez kawaku shintaro el editor del manga o sea su mano derecha su compinche su compadre su sancho panza de don quijote él llegó a decir que izayama tenía una percepción muy cinematográfica de cómo armar los capítulos o sea desde el manga él ya se lo imaginaba como una película como un episodio de game of thrones bien dirigido como uno de breaking bad bien escrito y también como hecho por alan murray david gibbons entonces él tomó muchas inspiraciones de lo que es el entretenimiento para crear attack on titan entonces yo creo que quizás él ha dicho que no está trabajando pero en realidad ha estado metido en este final alternativo hecho anime que yo creo que si uno crea una obra en parte que te haga del anime es un honor y yo creo que en verdad existe un proyecto ahí con esa segunda parte en el cual izayama está participando porque desde que se hizo el cambio de estudio se mencionó que habían reuniones para que el anime de shingeki no kyojin tuviese un final especial que tanto el anime como el manga terminasen de forma especial así que eso ha sido todo de mi parte muchas muchas gracias por el vídeo